Sí, sí, yo ya te digo muy contento a nivel personal, aparte de poder venir con la Sub-21, por cómo está yendo todo ahí en mi club, estar jugando todo y tener la confianza del míster, y ya te digo muy contento con todo. Pues nada, le diría que estén ahí todo el mundo que está ahí animándonos, que es un partido muy importante para nosotros y que necesitamos todo su apoyo. Pienso que eso es lo que el público quiere, ¿no? Dos equipos que les gusta tener en el balón y eso es lo que se va a poder ver. Hola, soy Héctor Bellerín y os espero apoyándonos este jueves contra Croacia.